Hola Nakama, aquí Fuanza les traigo mi reacción a este primer capítulo de la tercera temporada de ReZero que finalmente regresa a este anime que hasta hace poco recién lo vimos en directo y que tienen todo aquí subido en el canal además de que ya saben que las reacciones sin censura la tienen disponible en mi canal de Patreon link en el comentario fijado o en la descripción pero que tengo muchas ganas de ver cómo iniciamos porque es un capítulo de una hora y media esto va a estar potente y no solo la duración sino que también lo que se viene por lo que entiendo va a estar muy potente o sea, se vienen cositas y cositas de las GOTS así que yo quiero ver cómo es que inicia todo y qué nos da en este primer capítulo dicho esto espero que disfrutes mucho el video, no olvides dejarme tu buen like y comentario para apoyarlo y ahora sí, vamos a la reacción ¿En qué anda? ¿Entrenando? ¡Qué grande entrenando! ¡Ojo! Para ser más útil ¿No está mal? ¿Cuánto tiempo habrá estado haciendo eso? ¡Ey, ey! Todo bien Bueno, siento que también tiene este Power of Seals, se le puede llamar así Un año Ha pasado un año Ah, pero qué galán Mejor a Veo, bastante de hecho Qué mala Para una persona normal Diría que sí, por mucho Contratista infame Subaru, suelta a la niña La rama amarilla Digo Petra Prioridades ¿Reunión acaso? Para que esté ahí Bueno, ha pasado un año Bueno, ha pasado un año Nooo, el vestofrendo Un año El bueno El bueno humor no lo ha perdido A ver, qué pasa esta vez Buen patazo ¿Cómo que? ¿Ese no es Julius? Bueno, literalmente terminó esto así, ¿cierto? ¿Cómo que no es Julius? Es Julius Pero vestido facha ¿Quién es? ¿Yosha y Julius? ¿Qué? Es Julius, pero Lo arreglaron Ah Por eso es que era igualito Oye, ¿cómo le va a decir eso? Qué forzado ¿Por qué la sienta ahí? La niñita de los dos Lo de embarazo fue cierto entonces Aunque te haya besado ¡Ya aprendió! Wow Por suerte no querían asustarlo Ay, ya se sabe Un poquito Se ayudó bastante Ah, sí, son amiguísimos Que no se haga Hermano mendor orgulloso Eh A ver Kirito se lo papea cualquier día Seamos sinceros O bueno, eso creo No ¿Qué es eso? ¿Qué rotina tan poco seria? ¿Qué rotina tan poco seria? Ah ¿Qué Rotina tan ¿Y funcionará? Ahora que lo dice, asumo que sí Por cierto, buen bufeo, Emilia Quisiera justicia Pues sí Mirato ¿Como puerta? Básicamente es un Water 7 Nah Fue el amable Sí Ay, Paquito ¿Como? ¿Como? ¿Sobaru? Uy, fría, rica No es para menos Si se lleva a la vez Tu waifu, todo bien Una cortina de humo Se supone que no es algo bueno Si venga, Frederica Me serviría mucho Merecido el cargo Habla como viejito Estas visitas nocturnas Con razón de respuesta ¿Qué esperaba que responda? Bueno, pero se queda Ram para cuidarla Sería interesante Sería interesante El hecho de que ella sí recuerde todas las conversaciones Según yo, no debería, pero El tipo se despierta y lo sabe todo La besta crush Es que crush tiene el vestu juzgando Y a la bestu wafle Félix ¿Qué estaba haciendo ella? El punto marido Es que Priscila tiene diseño god Princesa del sol Sigue yendo a los mismos lugares Sigue yendo a los mismos lugares Pero es que encima tiene a Kirito No vale Pero Cruz, por favor ¿Qué nerfeo le metieron? ¿Qué nerfeo le metieron? Y la sabe Haciendo que vas corriendo Gar ¿Qué diferencia Que ahora Otto va sentado adentro y no afuera Ya Ah, preso ahí Pero podría ir encima O algo así Suena a burla ¿Qué pasó? Eh, pero ¿por qué la deja ella? ¿Qué hace? Nada, nada ¿Qué hace? Oye, pero ya están ahí La ciudad está para abajo Pensé que era para arriba Si parece Me daría miedo Entrar a esa ciudad En cualquier rato se inunda Por más que hay controles Y eso Pero está bonito eso del canal Una tecnología de hace 400 años Una trampa ¿Pero quién ve un lago y dice Hagamos una ciudad ahí? ¿Más bestias? Algo será Vanas El best aliado de Subaru Muy tradicional, ¿no? Ajá Qué raro Oye, ha crecido Unos añitos más Unos añitos más El best ofrendos El best ofrendos Se supone No entiendo ¿Por qué lo odia? Deben ser más amigos No Otoshi Ah, la hablaba Ah, la hablaba Beaco Respetuoso Ah, la hablaba Oh, la hablaba Especial Y ¡Gracias! ¡Gracias! No ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? El best ofrendos Está reclamando lo que es suyo. Pero si no ha pasado nada de tiempo, creo. Pobre cara. Nadie lo presentó. Pobrecito. Que es alguien importante. Pero si, ¿por qué el estilo está muy raro? No debería ser tan así. Kararagi. Muy curioso. ¿Cuatrocientos? O sea, no hay forma de que no. No lo veo imposible. Julio es chiquito. Bueno, ¿qué quiere ganar con todo esto? Otro nombre. Otro nombre. ¿Eso pensaría también? Ah, lo controlan como tal. Ya veo. Ojalá eso hicieran acá también. Al gatito no le gusta el agua. ¿Qué pasó? 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 Están de la nada Pero los dejan solos Su caballo no tiene que estar ahí A ver cómo sale No sabe Qué desgracia ¿Y la rolita? Ah, la pecausita que sale en el tráiler Bozarrón No me había fijado Estaba prestando atención a la voz ¿De dónde sacaron tantas cosas? Merecido Emilita Ejej ¿Qué es ese título? Rezero en su momento Menos cancelable ¿Qué es ese título? ¿Qué es ese título? ¿Qué es ese título? ¿Eh? ¿Pero cómo se sabe la letra? ¿Qué está pasando? No veo improvisaciones del anime ¿Qué fue eso? Son panas Liliana Y no debería ser así Liliana Pero tiene un bozarrón Es un desastre Lo siento O sea, me imagino que es ella, ¿no? Sirve de guía Una cosa es que lo digan Y otra vez cobrar Cosas distintas Ya les va a cobrar otra vez A ver, que se toque el opening Oye, qué malo Esa comparación Bueno, ahora ya sabe el nivel de comparación El de la niña pequeña Pero Pero Bueno, es que hicieron bastante ¿Cómo vuela el chisme? Yo digo que ya no hay que pagarle ¿Ese es el tipo? ¿Ese es el tipo? O fundarlo Con las canciones también Puede ser ambas Liliana Mascared Bueno, tienen una ventaja ¿Y servirá? Ey, ey, ey Creo que los negocios no van a ir bien Así no No Eres un cochino, Subaru Que paciencia Ey, 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 ey A ver Nadie ahí lo Emilia es el único que lo conoce, creo Pero hace mucho Ey, ey, ey ¿Qué tocas, crack? No puede ser que nadie lo conozca Lo que sea Lo que sea, ¿y? Aunque creo que todo lo que va a pasar Es aquí, ¿no? Ay, no Será mejor que no se acuerde por ahora Siendo los traumas Así nomás Hombre de negocios Ese no ¿Quién es? ¿No es uno de los ladrones del inicio? No solo se parece No solo se parece ¿Sí es? ¿Sí es? ¿Qué hace ahí? El bobo Ya así creen el bobo ¿Y qué hace ahí? Viejo conocido Lo cuenta como si nada ¿Qué hace ahí? Mi panaquirito ¿Por qué pelean así a la andada? Han pasado cosas Lo paró como si nada Lo paró como si nada Con tal elegancia Pero aún no entiendo ¿Por qué lo atacó? Solo por lo que dijo Y lo bueno ¿Qué? Bueno, y el bobo En verdad que Felt por y para el pueblo Ya decía que era raro Que el tipo esté ahí O sea No veía un buen motivo No estaba precisamente cerca Es que Kiri Dios No es cualquiera Uy, mi mujer Mi mujer, de hecho Y el vestu macho Y el vestu macho Se lo habían dicho, ¿no? ¿No lo dijeron? ¿No lo dijeron? Bueno, aparte que son igualitas, ¿no? Ya que diga las cosas Como son Priscila ¿Por qué? ¿No lo dijeron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? si supieran a ver cálmate su aro al menos buen bufeo a Krusha ahí se quitaron las memorias pero lo bufearon de otra manera bien sin recuerdo sigue siendo God más cerca de lo que querían quizás siquiera ha crecido como que Anastasia si creció de fel no está igualita ya he aprendido algo a ver aquí un lugar para hacer reuniones para hacer masajes eso ya se sabía se puso Yukata a propósito nada iba a estar cruzando en serio no parece que si le queda bien consigue lo que quería a ver a ver Godcito ey ey esa animación a los labios no me falta que salga a Krusha así ya está y Félix encima me doy servido no puedo con Ranger es que cuánta diferencia tienen no me acuerdo qué edad tenía él pero mira esa guafle y al lado Krush revelaciones de las importantes revelaciones de las importantes ah sí sí bromita tenía que decir o no es que esta no se muere nunca así sea esquizofrenia pero un poquito un poquito mucho quizás a ver a ver qué hacen con eso me preocupa que lo entrene ¿no? 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 ¿Qué es eso? Como niños chiquitos ¿Qué es este momento? No. Ahí está pasando algo. ¿Qué es? Un héroe. ¿Cuál tigre? Es un gatito. Tigre hermoso. Y la pose, bueno, ya. Hasta la gastronomía. Es que para él volver a comer a lo que sí conoce. Ya medio hambresita. ¿Cómo se va a comer eso? ¿Qué hace el niño ahí? Ah, ok. A ver con qué nos salen. ¿La panadera? No, o que se va a ver igualita, ¿no? Estaba claro que le iba a afectar. Son crueles. ¿Por qué me lo quieren desarrollar así? ¿Y a dónde se fue? Reunión de machos. ¿Dónde está? O sea. ¿Por qué? Este tipo es sabiduría pura. Ay, le van a meter más lour todavía a esto. Es lo que haría un hombre. Bendicho. 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 Y le dice, sí. Pero juntos han logrado cosas importantes. Es una buena pregunta. ¿Y esto? Qué distinto se ve. Pero Reiki era un tipo súper tranquilo y... ¿Me he pegado a las cosas? No creo que sea difícil hablarle. Por eso la conexión. No. 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 5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 3,2,3,4,5,6,7,8 ¿Qué hace? ¿Pero dónde está la gara? ¿Se fue a beber? ¡Qué grande, Otto! ¿Al menos alguien se dio cuenta? Más de lo que cree. ¿Otra vez? ¿Por qué no lo quieren llevar? ¡Oh, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué no lo quieren llevar? ¡No! 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 Pero Es que su manera de ser Es que su manera de ser Está como incómodo el asunto Está como incómodo el asunto No puedo No puedo ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, Cruz No Ya, ya, por dónde va la cosa Pero Priscila Que tiene un estilazo Nah, ¿cómo no se va a acordar? Kazuma, ah, digo El pana de Subaru No sé si es su actitud y se hace O en verdad no se acuerda Pero ya se supone que nadie le invitó Pero cómo es Priscila Eso ahora se sigue dejando exaltar a mucho O sea Entiendo su molestia, pero Ahora es un caballero Pensé que esto ya lo había mejorado Y ni tanto ¿Qué pasa? Y ya controlándolo a Reinhard, ¿esto es nuevo? ¿Suele ser al revés? Ah, Priscila. ¿Eh? ¿Y la espada? ¿De dónde sacó la espada? ¿Y dónde se la guardó? ¿Es la explotación infantil? Todo lo que acabo de ver tuvo cero sentidos, pero qué gota. ¿Cómo haría eso? Segundones. Exacto. Asumió la molestia por todos. Esto no me lo esperaba. ¿Por qué no se puede llevar bien con Julius? No es tan fácil. Yo pensé que eso también. No. 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 por eso estaba afuera por eso por eso por eso por eso por eso por eso aquí es un punto medio ¿yuli? ¿sí ven que son best ofrendos? Como amiguitos Ya, ya, acéptalo, acéptalo Ya va siendo hora Excursión Sí, pues Sí Otra vez otro temardo de Liliana Liliana Como sea ¿Qué hace bailando Priscila ahí? Sí Le sabe ¿Qué? Hay Buenas razones Es que es muy buena No creo Es que es una barda pues Sino que chiste ¿Qué? Es que hay cosas que Priscila Si respeta Y otras que no No sé qué pensar de la respuesta Nuestra amistad Ni le responde Ojito a los campanazos Otra vez Es un bobo ¿Cómo es que con él es el amigo de su vida Y con Julius no? No tengo spoilers pero no se puede imaginar No sé Y se presenta así Qué manera de presentarse Tan casual Pero ¿por qué están todos ahí? ¿Pero cómo está? Está de mente Ah bueno Pero no hay que presumir Es la sonrisa que tiene Se siente como el macho ahora mismo Tiene todo el cuerpo vendado Todo ¿Por qué todos están animados? ¿Por qué todos están animados? Como que fueron stand-up de comedia Esta no puede ser normal ¿Por qué todos están animados? 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 ¿Eh? ¡Qué corajo! Pero si, está como bajo algo ¿Cómo va a reaccionar así? Que se va, sea tan raro ¿Cómo va a reaccionar así? ¿Cómo va a reaccionar así? Me preocupa esto ¿Dónde está Kirito cuando hace falta? Oye, no Las orejas ¿Ya reaccionó? No Lo mejor es que amigos ¿Cómo va a reaccionar así? 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 ¿Qué le va a hacer? Ay, no. Como el rey león. No, loco, qué turbio. ¿Eh? ¿Y hasta acá? Ah, ok, ok. Hasta cuando estaban con Priscilla. Ay, no. Estuvo potente. Ok, cerramos el inicio muy bien. Malicio dramática. Nah, pero denme opening one in con visuales. Bueno, y ahora sí, ReZero está de vuelta. ¿Y con qué regreso? Porque esta hora y media que nos regalaron, pues, obviamente pasaron muchísimas, muchísimas cosas. Creo que principalmente el hecho de todo lo que cerró la temporada anterior. Ahora Subaru como caballero, que tiene por ahí el apoyo de Beaco, en este caso, como su espíritu, su familiar o lo que sea. Y por supuesto, el hecho de saber que ha pasado un año desde entonces. Así que, inclusive vimos que por ahí estuvo entrenando su físico y ese tipo de cosas para ser un poco más útil. Y la verdad que bastante God, porque, pues, sabemos que una de las cosas de Subaru, pues, que destaca es el hecho de que es inútil. Y no lo digo precisamente en un mal sentido, sino que, pues, esa es la realidad. Así es como le toca afrontar este mundo, esta historia. Y, bueno, obviamente tiene sus mecanismos y su manera de afrontar todo. Pero la realidad es esa, él no está chetado o tiene tremenda habilidad con la espada, etcétera, etcétera. Así que, pues, interesante ver que por ahí se está esforzando y para hacer alguna especie de cambio, aunque sea mínimo. Y a mí me gustó mucho eso, la verdad. De ahí ya después de eso, pues, las cosas siguen igual. Aunque por ahí las leyendas y las historias y todo acerca de las hazañas que hicieron, pues, Subaru y Emilia y con la ayuda de todos los demás. Ya han recorrido bastantes rincones, así que ahora es más famoso, más conocido. Y eso también está bastante interesante, incluso la posición de Emilia ha mejorado a como era antes a como está ahora. Entonces, eso también muy positivo. Luego, en esta invitación a la gran ciudad, que, pues, la excusa de Anastasia es que vaya para allá para darle o tratar de conseguirle este cristal que pueda hacer un catalizador para recuperar a Paquito. Eso habrá que ver qué pasa, porque de principio, pues, se fracasó un poco, pero en teoría sigue ahí. Sin embargo, pues, aquí se han reunido todas las candidatas, así que está curioso porque también ya vimos que hubo dos arzobispos. Estaba el de la gula y no me acuerdo de qué se supone que era Sirius. Lo leí, pero ya la verdad se me olvidó. Así que el punto es que ya hay dos aquí y está bastante curioso y sospechoso que se encuentren. Sobre todo que hasta Emilia se chocó con él y eso ya es bastante preocupante por sí. Pero no lo reconoció como tal, así que vamos a hacer con eso más adelante. Pero ya, yo ya estoy preocupado desde ahorita. Sobre todo porque el final sí fue bastante fuerte con todo lo de Sirius, este espectáculo y cómo controlaba a la multitud. Y encima afectó a todos ellos con la desvivición del niño. Que, ya digo, la verdad es que sí fue una escena bastante turbia y ya la cosa se iba poniendo más fea cada vez. Ya veía a qué iba y sí, terminó justamente en eso. Y no por nada Subaru reaccionó como reaccionó ahora que ha regresado. Así que no me esperaba que Subaru regrese en este capítulo. O sea, yo dije, ok, esto es introducción de chill, ya después habrá y pasará algo. Pero no, ya nos dejaron ahí un punto importante y algo que ya se clasifica como un inicio, digamos. Un inicio de lo malo, del desastre o de lo que venga en sí. Pero sí, se me hace curioso muchas cosas el hecho de que inclusive el lugar donde se están quedando, donde se están hospedando. Pues tiene toda la pinta de haber sido construido por un japonés y cosas así. Entonces, eso creo que fue otro dato interesante al menos para mí. Porque, bueno, por ahí Subaru tuvo muchas cosas que sí conocía. Y también eso que mencionaron de la ciudad, que fue construida como una especie de trampa. Aunque no se ha aclarado de para qué. Vamos a ver también qué sale con eso. Porque no creo que sea un datito lanzado solo porque sí. Pero, bueno, de momento dejémoslo ahí como que lo mencionaron. Y más bien hay que ver qué es lo que va a pasar realmente con todas las candidatas que están ahí. Con los arzobispos. Porque ya, pues, de tráiler y así sabemos que no son los únicos dos que estarán ahí o que han llegado hasta el momento. Así que eso también habrá que ver cómo se sigue armando en los siguientes capítulos. Y de ahí a lo que tomó bastante, bastante protagonismo y me sorprendió. Es bueno, por ahí Gar tuvo su momento de desarrollo. De hecho, ni lo hemos visto más. Con lo de su madre. O, bueno, la señora que se le parecía mucho a su madre. Y ya de por sí estaba afectado por el hecho de no ser el más fuerte y esto. Entonces, a ver cómo avanza en lo de él. Me preocupa un poco. Sobre todo porque contiene también los recuerdos de la waifu asesina. Elsa creo que se llamaba. Eso también estuvo bastante raro. Y es increíble que esa tipa no muere ni muerta. O sea, es que ya no me lo puedo creer. Pero, como digo, quiero ver qué hacen con eso. Y lo otro que creo que ha sido de lo más destacado hasta ahora. Es el hecho de la familia estrea. Porque ya teníamos a Wilhelm. Y yo estoy seguro que o lo leí en el chat. O sí lo dijeron antes. O no sé. Pero no me sorprendió nada que digan que sea el nieto. O sea, estoy seguro que es algo que se dijo. Pero no es que lo pueda recordar realmente. Sin embargo, a quien no esperaba ver era al padre. El punto de enlace. Y una relación muy complicada de esa familia. Que también vemos que el hecho de cómo... O sea, lo importante que es y todo. Todo es un peligro más allá de solo disputas familiares. Herencias, etcétera, etcétera. Y todo el pasado que hay de por medio con la abuela. O sea, la esposa. La que fue alguna vez la esposa de Wilhelm. Y el hecho de que ahora que ha recuperado o terminado su venganza. Y que, pues, ya saben que tuvo una mala relación. Sobre todo con su nieto. Pues se nota que quiere arreglar las cosas. Pero sí. La llegada del padre con Priscila. Que era algo que nadie se esperaba. Ha complicado eso. Y creo que también puede ser un detallito importante. A tener que trabajar aquí. Así que ya veremos. De momento se introdujeron bastantes cosas. Tampoco es que estamos tan entendidos. Al menos, obviamente yo no. De qué va a pasar o cómo va a pasar. Pero se vienen problemitas. Ya tuvimos un pequeño saboreo con lo de Sirius. Así que a ver cómo reacciona. Más allá de lo que vimos hasta ahora Subaru. Porque ya sabe que hay peligro. Y ya lo presenció. O sea, de cerquita. Literalmente murió por saberlo. Así que veamos qué más construyen. Pero ha sido un inicio interesante. Ha habido más detallitos. Como la barda y todo eso. Pero bueno. Mencionando así lo más destacado en principio. Se han armado cosas. Ahora veamos qué hacen con ellas. Porque yo creo que se va a poner potente según el tráiler. Ojalá nos hubieran dado opening y ending. Pero bueno. Quizás ya sea en el siguiente capítulo. Puede que veamos algo. Ya saben cómo es recero con poner openings y endings en los capítulos. Cada 10 ponen uno creo. Así que veamos con qué nos salen. Pero ahora quiero saber qué pensaste tú acerca de este capítulo. Como viste en general la introducción. Lo que se viene. Y bueno. O sea que cualquier cosa que no se expone me la puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Y esto ha sido todo por mi reacción. Y yo espero que la hayas disfrutado mucho. Por favor no olvides de darme tu buen like y comentario para poder este video. Y claro. También te invito a suscribirte para que no te pierdas de más contenido. Y por último te recomiendo seguirme en todas mis redes sociales. Que ya sabes que tienes esos enlaces aquí abajo en la descripción. Entonces espero verte en el próximo video. Y ahora sí. Me despido. Fansados.